Amigas y amigos, buenas tardes, buenas tardes. Qué bueno que hoy es viernes, vale, viernes de Parlanda. Ya estamos en vivo, en vivo, en vivo y directo desde aquí, desde Guayaba y Canela, desde el Centro Comercial Giramara, gracias a Dios. Entonces, por permitirnos este encuentro con ustedes a través del Dial 107.1, la Radio del Talento Nacional. Claro que sí, vamos a estar bajo la presidencia de Rafael María Tapia, en la dirección general Rafael Andrés Tapia. En los controles nos acompaña Eduard, Eduard Mendoza. Y por aquí, bueno, vamos a estar en vivo, completamente en vivo, llevando la primera edición de su programa Arpa Llano, en vivo, desde Guayaba y Canela, Centro Comercial Giramara, con excelente cantante de la música llanera. Maestro Lissander, tú, arránquese con un joropito ahí, güey. Telearpa, camarita. Un, dos, tres. ¡Uma! Claro que sí, agradecer a nuestros patrocinantes, Arpa Llano, Llantas, Guanare, comprometidos con tu seguridad. Botegón La Nota, ¿qué nota es comprar en el Botegón La Nota? Hotel Brisas Colonial, todo lo bueno en un mismo lugar. Agregados Torres, sabemos lo que necesitas. Producción en 3B, donde la calidad se vuelve arte. Cross Fratería, con el mejor cargamento de oferta todos los días. Agro Fratería, Godoy, La Cruz, de todo y para todos, contribuyendo con el desarrollo agroproductivo de la región y servicios funerarios del paraíso. Su tranquilidad es nuestro compromiso. Aquí estamos entonces, ya listos, esperándolos para que se vengan a disfrutar de un almuerzo rico, un almuerzo suculento en guayaba y canela. Estamos al final del corredor vial, estamos con excelentes cantantes, y tenemos un excelente conjunto, los hermanos Bonilla. ¡Chelarpa, camarita! ¡Gracias! Pequeño, pero criollito, como el pasto y la melaza, un llanero de a caballo, de esos que atajan y enlazan, de pantalón y camisa, de sombrero y alpargata, y en el rancho donde vivo nunca me falta la papa, porque hay carne en el monte, de venado, chiguir y lapa, familia. Bienvenidos entonces, toda la gente que se encuentra hoy con nosotros, en el restaurante guayaba y canela, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal del circuito líder RMT. Aquí estamos, listos, para llevarles a ustedes un espectáculo en vivo, totalmente en vivo, desde su restaurante guayaba y canela. Así que, si no ha almorzado, los invitamos para que se vengan, se vengan con su familia a disfrutar de platos suculentos, una exquisita gastronomía en guayaba y canela, así es el restaurante guayaba y canela, café-restaurant en el Centro Comercial Giramara. Y sin más preámbulos, vamos a llamar al primer cantante de la tarde. Hoy tenemos un plato bien fuerte, aparte de las comidas, tenemos un plato fuerte con los artistas, está con nosotros Rigi Morales, está con nosotros Noel Loreto, ya llegó Noel Loreto, ya llegó Marcos Tobar, y bueno, por ahí también se viene Leobaldo López, cuatro estrellas del folclor nacional. En el arpa nos acompaña Lissander Tuba, el príncipe del arpa. En el cuatro, Rubén Bonilla Padre, en las maracas, Rubén Bonilla Hijo, y en el bajo nada más y nada menos que Don Chente Bonilla. Bienvenidos muchachos, esperamos pues disfrutar de un rato bien amena con ustedes aquí, y ellos andan pues promocionando el círculo, el círculo es música con clase, ahí andamos nosotros pues haciendo el trabajo productivo audiovisual, el mago de producciones, el mago de audiovisuales, en conjunto con la gente de producciones 3B. Ahí está entonces la gente haciendo buena música, con excelentes artistas de la canta criolla. Vamos a llamar entonces al primer cantante, se viene Rigi Morales, Rigi Morales, Rigi Morales, véngase al pie del arpa, camarita, para que empecemos entonces con este atardecer de enero, aquí en Guayaba y Canela. Rigi Morales, nos visita, viene llegando, vale, ¿cómo está todo? Saludo para la gente que sintoniza Desafío 107.1, la radio del talento nacional. Buenas tardes, mi hermano José Escalona, y bueno, sean todas y todos bienvenidos aquí a Guayaba y Canela, directamente desde nuestra ciudad capital de Guanares, transmitiendo en vivo esta primera edición de su programa, Arpa y Llano, a través de la 107.1 Desafío, a través del circuito RMT, desde aquí de Guanares, y a todas esas personas que nos escuchan a través de este excelente diario, les recomiendo, venganse directo aquí a Guayaba y Canela, para que les gusten, en sus sabrosos platillos, Arpa. Bueno, y arrancamos con este sabroso pasajito, de la mano de ese excelente artista, como lo es Lissander Tua, Arpa. Dame otra vuelta, hermano, Jumbo. 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 Tenía un amor en el campo y no sé por qué razón, de noche se fue todo el otro hiriendo a mi corazón, no le vas a amarla tanto, maldita sea la traición, ahora ando por junto a ella en la botella de ron. Guayabito campesino, ay campesino, dime dónde está mi amor, y ayer por este camino, por este camino, junto conmigo pasó, en tu sombra nos parábamos, el Guayabito mientras rebrejaba el sol, y el momento que pasamos, ay que pasamos, nos besamos con pasión. Guayabito campesino, ¡Upa! Y señor, desde aquí, de Guayaba y Canela, disfrutando de nuestra música llanera, ¿vale? Y esta primera edición en vivo de su programa, Alpa y Llano, acompañada de unos excelentes cantantes y exponentes de nuestra música llanera, como lo es mi hermano, Noel Loreto, Marco Tobar, y Leobaldo López, excelentes intérpretes de nuestra música llanera. Y no puedo desperdiciar la oportunidad, para invitar a todas las personas, a todos aquellos amantes de las redes sociales, al lanzamiento del primer trabajo discográfico, de ese proyecto musical denominado, El Círculo Música con Clase, a través de su canal de YouTube, el día domingo 22 de este mes, a las 6 de la tarde, pueden degustar de este excelente trabajo, ¡Bubá! Música Tengo traspasado el pecho, no aguanto el puñal traidor La raíz de mi esperanza yo creo que me la cortó Quedó la casa sin techo, me tumbaron el portón Desde el suelo las paredes, se derrumbó mi ilusión Si esa mujer la regresa, ella regresa para que le dé perdón Yo no la perdonaré, ni que me ruegue porque fue grave su error Con candela no se juega, ahí no se juega mucho velocidad y tizón Porque de un jardín florido, pa' que lo sepa se quema cualquiera flor Bueno chorro, bañase Los aplausos entonces para Rigi Morales, hombre con buena garganta Que de la llanura sale sonando por desafío El recio Rigi Morales, es el creador de la cortina musical del programa Arpa Llano Que tramite desafío de lunes a viernes Si señor, vale, si señor Arpa Llano, Arpa Llano con su amigo José Calona Bueno seguimos Rigi, seguimos Rigi, Rigi Morales Está llegando la gente, esto está poniendo full Estamos en Guayaba y Canela, Guayaba y Canela En el centro comercial Giramara al final del corredor vial Promociones en la fría, no le digan a nadie Promociones en la fría muchachos Buena comida y buen arpa hoy con los hermanos Bonilla Y cantantes de excelencia Seguimos entonces con Rigi Morales Seguimos con Rigi Morales y el arpa de Lisander Tua Y continuamos Brindándoles lo más bonito de nuestra música llanera Con estos excelentes músicos En el arpa, mi hermano Lisander Tua En el 4 Señor Rubén Bonilla En las maracas, mi hermano del alma Rubéncito el mago Bonilla Y en el bajo esta vez acompañándonos En ese excelente arpista como lo es Don Chenta Bonilla Excelente arpista de nuestra tierra Se arrastra mi verso alegre Se arrastra mi verso alegre Por un camino trillao Trillao por muchos copleros del llano de Juan Parao El mismo de Leas, Peredomo, de Loyola y el Carrao Sobre un cañizo de guafa Sobre un cañizo de guafo Marpista regerao Tocando a diestra y siniestra Un joropo bien floreao Y por la forma de ser vestir Pa'l enamorao Sigue mi verso el camino Sigue mi verso el camino Alegre y cuchilampeao Y pasa en la mañanita Por un corral de ganao Donde un llanero le canta al ordeño tarareao Apura el paso a mi verso Apura el paso a mi verso Sobre el estero quemao Como lo seco el verano se ve triste y desolao Solo un tulpial sabanero se oye cantar lamentao Y desde allá del barrio en progreso Me debe estar escuchando mi vieja amada La señora Arbe y Alvira Bendición mi vieja Tan pegada a la radio 107.1 La radio del talento nacional Digo ley mi hermano Rafael Andrés Excelente Un caballo a coste monte Un caballo a coste monte Rajo en el pasto mojao Mojado por el rocío de la noche que ha pasado Lo botaron del atajo Porque está viejo y cansao Mi verso sigue su rumbo Mi verso sigue su rumbo Con un pasito apurao El sol se va y lo acompaña Grandote y bien abismao Alegre porque a la luna Un besito le ha robao Sigue mi verso el camino Sigue mi verso el camino Con cilio simprovisao Llega la barranca al río Y mira pa'l otro lao Allá hay un rancho de palma Por los años maltratao Está el amor de su vida Está el amor de su vida Por la que tanto ha luchao Suena la guarula alegre Pero nadie la ha escuchao Y al no ver al canoero El río lo cruza abraciao Llega la puerta del rancho Llega la puerta del rancho Alegre y emocionao Pero cual fue la sorpresa Cuando uno de sus cuñao Le dice que su morera De estirpe a campesinao La misma que la otra noche La misma que la otra noche Y que su amor le ha robao Se fue con un pescador Pa' la tierra del cañao Perdóname cuñadito Pero te dejó plantao Toma Se fue lo dejó plantao Pariente Si señor Los aplausos entonces Para Rigi Morales Estamos aquí En Guayaba y Canela Si señor Estamos haciendo el programa La primera edición De su programa Arropellano Que transmite Desafío 107.1 El cantante que se viene Buena pluma Buen cantar Noel Loreto Es su nombre El pollo De Guayabal Venga se maestro Saludos Saludos A todos los amigos Radio Escucha De desafío Hoy saliendo en vivo Aquí desde Guayaba Y Canela Rafael Andrés Tapia Y todo el equipo José Calona Arropellano Con el acompañamiento De este grupo Maestral Viene a cantar Un jorojo Noel Loreto El pollo De Guayabal Ese nombre Se lo debo a mi Terruño Natal Tierra Que aprecio Y que quiero Y nunca podré olvidar Enclavado En la belleza De ese llano Sin igual papelón De portuguesa Tierra de gente cordial Cerca del río Portuguesa Donde yo solía pescar Allá se pierde la vista Entre Sabana y Palmar Su linda casa de palmas Sabrosa para frequear Allá mi padre Y mi madre Fue que me pudieron criar Mi madre María Virginia Llanera Carta Cabal Mi padre Excelente Músico Alfonso Sancha Aguilar Que Dios Lo tenga En la gloria En la corte celestial Hoy recuerdo Que mi infancia Fue bonita Y muy normal Siendo solo un pequeñito Me dediqué a parrandear Y con el arco sonora De un lugar a otro lugar Andaba con mis amigos A veces pa' improvisar Se fue escuchando Mi canto Mi forma de interpretar Algunas de mis canciones Comenzaron a sonar Y de esa forma escalona Y de esa forma escalona Un disco me fui a grabar Hoy en día soy lo que soy Un artista nacional Y no es que lo diga yo Quien lo quiera comprobar Quien pregunte por mi nombre Mi razón le pueden dar En las parrandas del llano Estoy en cualquier lugar En parrandeado En el Orza San Fernando Y el Zamán En la Pajua Y en Sarasa En los Morros De San Juan En San Carlos Tinaquillo La tierra del Gavilán Cuando voy a un escenario Y me van a presentar Grita el público Presente Viva el pollo En Guayabal ¡Opa! Arpa, Lisanda, Artúa Y qué decir De Rubén Bonilla Y sus cuatro Rubén Bonilla Junio en la Maraca Y Ángel Vicente Bonilla Chete En el bajo Músicos por excelencia Polifacéticos Y la que manda es Arpa y Llano A través de desafío A nada Ya lo dijo Uno de los artistas Que más suena en desafío Este que tiene aquí al frente Y se puso la cosa buena En Guayaba y Canela En Guayaba y Canela Guereado y jorconeado Tú vas Ay, sígame tocando el arpa Jalela sin descansar Que mi garganta está clara Como agua de manantial Soy veguero y no lo niego Pa' qué lo voy a negar Honesto, noble y sencillo Y por demás Pa' mi diar Trato a todos con respeto Me dedico a trabajar Lucho por cumplir mis sueños Me gusta perseverar Canto, joropo y pasaje También me gusta bailar A toda parte que voy Trato de no quedar mal Gente malintencionada Sé que me quieren dañar Y se ponen pensativas Cuando me miran triunfar Yo al contrario Los ignoro Cada quien en su lugar Pero si siguen así La envidia los va a matar Lo que tengo y lo que soy Es parte fundamental Del esfuerzo y la constante De actuar siempre a lo legal Mucha gente que me admira Se ponen a comentar Que parezco a Chavo Hernández Que mi voz se escucha igual Somos de la misma tierra Llaneros de Palempar Cuando él puede hablar conmigo Y me puede aconsejar Me dice vamos pa'lante Porque pa'lante es pa' allá Yo no estaré en el tapete Ni seré el primer lugar Pero dentro de la música Tengo ganado un sitial Vivo recorriendo el mundo Cantando más que un turpial Fue mi amor y la creciente El tema más popular Junto a muchos temas más Que han sido promocional Me siento muy orgulloso De poder representar A la música más bella En el globo terrenal Ahora es que hay Noel Para rato Dios Me tiene que ayudar Dame fuerza y valentía Pa' seguir dando el compás Siempre dando un paso al frente Nunca dando un paso atrás Eso, fuertes los aplausos entonces Para Noel, Noel Loreto El pollo de Guayabal En el programa Rapaellano Travese el desafío 107.1 Transmitiendo en vivo Para Venezuela y el mundo Por supuesto Solamente desafío lo podía hacer Agradecemos entonces Al circuito de RMT Su presidente Rafael María Tapia Gracias, gracias Por permitirnos pues Este acercamiento Con la gente Con nuestros patrocinantes Con nuestra gente La gente que ama Nuestra música Estamos aquí en vivo Así que si usted anda Por ahí en su carrito Y bueno Anda todavía con ganas de almorzar Se viene para acá Para Guayabal y Canela Excelentes platos Y excelentes cantantes Hoy transmitiendo en vivo Por supuesto Una transmisión Que llega Gracias a la gente De Llantas Guanares Comprometidos con tu seguridad Ellos están allí en la pastora Activos Activos Con los cauchos Radiales En diferente medida La gente de Llantas Guanares La gente de Bodegón La Nota Que nota es comprar En el Bodegón La Nota De Yolive Graterol Allá en La Victoria Donde se une La Victoria El Barrio La Victoria Y el Barrio 19 de Avila Ahí está el Bodegón La Nota Hotel Brisas Colonial Todo lo bueno En un mismo lugar Frente a la parada De la Ruta 1 En la Colonia Parte Baja Hotel Brisas Colonial Todo lo bueno En un mismo lugar Agregados Torres Sabemos lo que necesita Todo es material granular Para sus proyectos De construcción Producciones 3B Donde la calidad Se vuelve arte Aquí andamos Con los artífices De Producciones 3B Rubén Bonilla Rubén Bonilla Hijo Chente Bonilla Vale La gente de Producciones 3B Cross Ferretería La gente de Cross Ferretería Con el mejor cargamento De ofertas Todos los días Ellos también patrocinan Este espacio Agroferretería Godoy La Cruz De todo y para todos De todo y para todos Allá en Gato Negro Vale Que bueno que abrió su puerta Agroferretería Godoy La Cruz En la segunda entrada De Gato Negro De todo y para todos Materiales para la construcción Y muchas cosas más Servicios Funerarios Del Paraíso Su tranquilidad Es nuestro compromiso Allá en la comunidad vieja A 300 metros De El Ipazme Ahí está entonces La gente de Servicios Funerarios El Paraíso Ellos son los que patrocinan Este espacio Arpaellano A través de Desafío 107.1 La radio del talento nacional Seguimos Aquí está el pollo De Guayabal Noel Loreto Por ahí estuvimos promocionando Un tema Que hiciste con Joan Chumena Háblanos de ese tema Noel rapidito Ese es un tema Que se titula La llamada Desde la autoridad De mi compadre Joan Chumena Bueno puse un granito de arena Por allí corrigiendo Algunas cosas Pero la mayor parte Del tema fue hecho por él Y bueno Él logró grabar Su parte en los Estados Unidos Yo grabé la mía Aquí hicimos un tema Muy bonito Que ha gustado mucho Y se llama La llamada Porque exactamente eso Él me llama Preguntándome de mi tierra Y yo le respondo a él Que no se venga todavía Porque está muy reciente Allá en los Estados Unidos Que se quede por allá Ajá ¿Qué tema se viene a continuación Noel? Vamos a hacer un tema Que grabó Luis Lozada El Cubiro Lo titularon Doble Guayabo Si no me equivoco Es de Alexis Alexis Heredia Bueno seguimos entonces Con buen arpa En Guayaba y Canela Así que vengase Vengase Todavía está tiempo Queda todavía espacio Para que usted esté bien Con su familia En Guayaba y Canela Centro Comercial Giramara Centro Comercial Giramara En el final del corredor vial 1 y 26 minutos Seguimos en su programa Arpa Llano 1 y 26 minutos De la tarde Estamos en vivo Para desafío 107.1 La radio del talento nacional Seguimos con el pollo De Guayabal Noel Loreto Para que recuerden Esta canción Que sonó mucho Por todas las emisoras Siga llenando la copa Siga llenando la copa Cantinero Silba Trago Traigo el corazón Partido Traigo el corazón Partido Sufre de doble De Guayabal La mujer que más La mujer que más quería Que más quería Como otro Me ha traicionado Y una novia Que tenía Ahí que tenía Los amores Terminamos Solo Dios Sabe mis venas Solo Dios Sabe mis venas Y a usted Que le estoy contando Cantinero Usted comprenda Cantinero Usted comprenda Que esto es un dolor amargo Se me sangra el corazón El corazón Cuando recuerdo el pasado Y es por eso Camarita Que aquí en Guayaba Y Canela Yo me encuentro Parrandeando Estoy muy acongoado Ando sufriendo Una pena Me olvidaron Dos amores Sufro Un horrible Condena Solo me queda Cantarle A la sabana Rizueña Y decir Entre mis coplas Y yo Que las creía buenas Una fue El amor Prohibido Una fue El amor Prohibido Otra fue El amor Sagrado A la novia La perdono A la novia La perdono Por ser un hombre Casado Pero la segunda No Esa mujer Para mí Fue mi calvario Con una cara Tan linda Ay tan linda Y un corazón Ruín y malo Quiera Dios Que no se acuerde Quiera Dios Que no se acuerde Regresar a mi lado Porque el daño Que me hiciste Tú lo comprendes Mujer Todavía me está quemando Esa mujer Para mí Ay cantinero Valdrá menos De un centavo Y el tiempo Se encargará Si Dios Lo quiere De curar Los dos Guayabos Guayabos Esa es Noel Loreto El pollo de Guayabal Con ese temazo Ajá Una foto Dice por aquí La gente de las redes Vale Quiere una red Con nosotros Arpa Llano Noel Loreto El pollo de Guayabal Directo Directo De papelón Y saliendo para El estado Zulia Saliendo para el estado Zulia Hoy Con compromisos Artísticos Allá en el Zulia Bueno Te queda un tema por ahí Mi viejo Seguimos Seguimos con buena música De la arpa Maestro Lisander Tua Para Noel Loreto El pollo de Guayabal José Calona La gente De la radio Desafío Gracias por esta iniciativa Muchos años que no se hacía Aquí está Noel Loreto De nuevo Con sus canciones Criollito Y siempre pa'lante Cantar este carnaval Por ser un golpe pujante Ritmo criollo Y sabanero Que motiva Los cantantes Yo si soy de papelón Que ese es el pueblo más dulce Y no hay como compararse Su gente es maravillosa Su suelo es impresionante Que el que llega a conocerlo Regresa para quedarse Allá tenemos esto Lo que más podemos pedir Lo que uno quiere lo hace Tenemos ríos y sábanas Tenemos lindos paisajes Bellas zonas agropecuarias Altamente interesantes Se ven siembras de maíz Se ven siembras de maíz De caña para el azúcar De sorgo También tomate Grandes rebaños De resen Para la ceba y levante Que será muy productora Donde el queso es abundante Allá somos parranderos De presencia Que son bonitas Sencillitas y elegantes Por ejemplo En el deporte Tenemos buenos prospectos En el baibol y en el básquet Comedores de chimón También tenemos bastante Que les guste carraquero Porque es bravo Y bien picante Cuando allá se hace una fiesta El pueblo se ve pequeño Para tanto visitante Llegan de la soledad Los Gonzales Los Infantes De la aduana Luis Arturo Los Camachos Y otra parte De Guayabal Los Loreto Se vienen con el gabán El que llaman Víctor Vázquez Del Cacerío Mata Larga Llega la familia Sánchez Y de Morita Los Torres Con Onésimo Guaraces Ahora voy a terminar Y no es que yo quiera hacerlo Sino que se acabó el chance Reciban este saludo Que con gran orgullo traje Mi pueblo ha sido motivo De diferentes cantantes Allá también se inspiró El coplero coleador Mi paisano Cheo Hernández Cuando le cantó aquel tema Que se oyó por todas partes Si el arpista me acompaña Recordaré ese pasaje Pueblito de papelón De papelón Yo nunca te olvidaré Por tus bonitas muchachas Anda muchachas Que se dan a comprender Que oscurecen Que oscurecen en un baile A veces y otro amanecer Y no desprecian a nadie Que es lo de una mujer Bailan con el bien vestido Y el arremendado también Como te llamo en mi canto Siempre te recordaré Quisiera estarte mirando Todos los treinta días del mes Siete días de la semana Y cada minuto una vez O te calona Gracias, gracias Noel Los aplausos para Noel Loreto El pollo de Guayabal Hoy con nosotros En su programa Arpa Llano Primera edición en vivo Guayaba y canela Por aquí está la gente Contenta, disfrutando Vale La bienvenida para la gente Que viene llegando Don Marcos Tobar De Guanarito Leobaldo López Bienvenidos muchachones Bienvenidos Listo Seguimos entonces Con buena música De Guanarito De Guanarito Recibimos A Leobaldo López Venga hermano Arpa Tobar Buenas tardes Buenas tardes Para Arpa Llano Por desafío 107.1 Desde las instalaciones De Guayaba y canela Ahí vamonos El Loreto Rigi Morales Millano en abril y mayo Se oscurecen rumazones Se oscurecen rumazones La luna muy poco alumbra El sol no da resplandores Las estrellas nos distilan Y los luceros se esconden Ahí es cuando la sabana Oigan queridos paisanos Se llena de cimarrones Se oye el coro de los toros Y el barajú de Rochela Con el pitar de los toros Bandadas de pajarillos De diferentes colores De diferentes colores Desde el chaparral florido Llega el olor de las flores Y se le escucha el zumbido A vispas y cigarrones El sirvido del pejuín Y el canto de guacharaca Desde la montaña se oyen Ronca, pinta, mariposa Y en estas matas cercanas Se escuchan rugir los leones Millano en abril y mayo Y siguen llegando los parranderos Aguayaba y canela Un trinero el día y la noche De los pájaros cantores De los pájaros cantores El carragüí, la guacaba La paraulata y el loro Arrendajo y turupial Grandes contrapunteadores Se desparrama el garcero Se desparrama el garcero En distintas direcciones Ahí se monta la llanura Y se tapan los caminos Porque los ríos se desbordan El llanero en su caballo Cruza la sabana solo Cruza la sabana solo En el silencio de la noche Donde salen las visiones Hablando con los espantos Sin temor de que lo asombre Por llegar a una parranda Cruza los ríos y los caños Con caimán y tembladores Y así es que un buen ahoritaño Desde el vientre de la madre Ya no lo forma un hombre Y nos fuimos muchachos Gracias, gracias Leobaldo López Vale, su garganta Una trompeta imposible No se note Parado al pie del guardero El propio Leobaldo López Aquí con nosotros Desde Guanarito 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 Y seguimos Con estos clásicos Viejos, viejos Pero bueno, bueno Cristo fue de la llanura Pregúntale cuando pase Que rumbo lleva y si vuelve Ve y dile que no me olvide Que mi corazón le pide Que aun cuando sea me recuerde Cristo fue de la llanura Pregúntale cuando pase Que rumbo lleva y si vuelve Ve y dile que no me olvide Que mi corazón le pide Que aun cuando sea me recuerde Se fue sin decirme adiós Y es por culpa de los celos Le dijeron que yo tengo Un amor nuevo en el pueblo Ese esfuerzo morenita Vuelve y me das un consuelo Se fue sin decirme adiós Y es por culpa de los celos Le dijeron que yo tengo Un amor nuevo en el pueblo Ese esfuerzo morenita Vuelve y me das un consuelo suelo, Cristo fue de la llanura, no es Loreto, donde dejaste el burro. Cristo fue de la llanura, cuando oigo tu triste canto, solitario en el sendero, lloran mis ojos por ella, como el cielo si una estrella no brilla en el mes de enero. Cristo fue de la llanura, cuando oigo tu triste canto, solitario en el sendero, lloran mis ojos por ella, como el cielo si una estrella no brilla en el mes de enero. Desde el día que me dejó, vivo peor que si enfermo, paso la noche despierto, me acuesto pero no duermo, y si no veo su regreso, dormir el descanso eterno. Desde el día que me dejó, vivo peor que si enfermo, paso la noche despierto, me acuesto pero no duermo, y si no veo su regreso, dormir el descanso eterno. Leobaldo López de Guanarito, Leobaldo López de Guanarito, bueno con este tema, con este tema de Leobaldo López, vengase hermano, vengase, cantado, ejecutado magistralmente en la voz de Leobaldo López, estamos en Guayaba y Canela, transmitiendo en vivo, en vivo, si señor, en vivo, para desafío 107.1, la radio del talento nacional, el circuito RMT pues se dejó llegar, saludamos con cariño y afecto al padre Jorge Montilla y Luis Infante, son parte importante del circuito RMT. Nosotros vamos a ir a los estudios, en breves minutos estamos nuevamente aquí en Guayaba y Canela, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, Guayaba y Canela, de leer, para camarita.